Y ahora, un boletín informativo de Moro Noticias. Ladrones cargaron con la caja fuerte de la sucursal de la cooperativa Conbueno en el Pino de Ajabón, donde también penetraron a la tienda Valerio Comercial, llevándose dinero en efectivo y algunos artículos según información de empleados y vecinos en lugar. Bueno, tenemos conocimiento que los ladrones entraron por el sótano de Valerio Hogar, rompieron una pared, entraron por una oficina aquí, rompieron un cristal por donde la sacaron aquí en Valerio Hogar, la puerta principal, que es lo que tenemos hasta el momento, no tenemos el monto exacto de cuánto se llevó. Vieron y destrozaron todo, se llevaron las cajas fuertes de la cooperativa. Nosotros todavía no hemos evaluado los daños de nosotros y la peria todavía, pero también hemos sido afectados con lo que es muebles y cosas así. Los resultados preliminares de la investigación del accidente aéreo que involucró una aeronave de la empresa Elidosa, en el cual murieron todos sus ocupantes, serán ofrecidos en un plazo que no excederá a los 30 días, informaron este jueves autoridades competentes. En las matas de Santa Cruz detuvieron dos nacionales haitianos que tenían en su poder dos kits de equipos que son utilizados para la elaboración de documentos personales, tales como cédulas, carnet, pasaportes y hasta actas de nacimiento. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal morrodigital.com, voz informativa Rafi Rafael. Para hacer tus denuncias escríbenos a nuestro WhatsApp 829-682-6395 Moro Noticias, informamos diferente.